La palabra el diputado David. Gracias, Presidente. Bueno, creo que después de un largo y rico debate, me parece que se han planteado no solo posiciones, sino también una enriqueza en cuanto al texto en sí, en cuáles son las cuestiones que creemos o coincidimos que pueden ser sujetas a discusión. Nosotros vamos a plantear la moción de la vuelta a comisión tal cual lo anticipáramos. Creemos que quizás en otra oportunidad podríamos haber hecho algunos cambios durante este momento, pero es difícil poderlo hacer tan rápidamente. Entonces, sí queremos volver a repetir, nosotros estamos a favor de que haya una ley, queremos que haya esta ley, que esté lo más rápido posible e inclusive asumir el compromiso de sesionar para sacar esta ley el martes o el miércoles que viene. Me parece que tenemos que darnos la oportunidad de poder entre todos rediscutir los artículos, sobre todo los que están con mucha discusión y que lo vimos en este debate y de esa forma poder avanzar en una ley que todos creemos que es importante para la Argentina. Así que dejo planteada la moción de orden de que se vote nominalmente el pase de nuevo a comisión. Gracias, Presidente. Bien, señores diputados, sírvanse a identificarse para votar la moción del diputado David.